Música Hola, somos alumnos del taller de periodismo de la escuela Nuestro Mundo Y le vamos a mostrar nuestra escuela Música Nuestra escuela tiene más de 30 años de historia Pasillos que están llenos de aprendizajes, anécdotas y juegos infantiles Que quedan en la memoria de los adultos que crecieron y se formaron en este establecimiento Música Bueno, esta es nuestra biblioteca El lugar donde nosotros aprendemos Sacamos información de los libros Vemos películas cuando nos dejan Y es el lugar donde algunos cursos vienen para obtener más tranquilidad Porque en la sala hay mucho ruido Música Bueno, este es nuestro comedor Donde las tías nos preparan comida Diariamente Nutritiva y sana Día a día los profesores no solo nos entregan nuevo conocimiento Sino que también nos tengan cariño y sólido valor Actualmente 36 docentes trabajan en nuestra escuela Los profesores también cuentan con talleres como Pop, club, 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 danza y banda No más No más No más No más No más I'm sure there's no need to complicate Our time is short This is our fate I know